Bienvenidos a DiverDocus. Hoy veremos por qué las personas engordan aunque coman poco y veremos cómo perder peso sin dietas milagro y comiendo más. ¡Empezamos! Después de las fechas navideñas vemos que hemos ganado unos kilos de más. Con el buen tiempo a la vuelta de la esquina nos surge reducir nuestro peso corporal tanto para nuestra salud como para sentirnos bien con nosotros mismos. Un error muy común es pensar que comer menos es la solución para bajar de peso pero es incorrecto ya que nuestro metabolismo se hace más lento y lo que hace en nuestro cuerpo es almacenar lo que comemos en forma de grasa. Lo ideal es comer cinco veces al día pero bien equilibrado. Hacer el desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Para reducir nuestro peso corporal debemos entender que los excesos en azúcares hace que la leptina de nuestro cerebro haga que queramos comer más. La leptina es una hormona que se encuentra en el hipotálamo de nuestro cerebro y fluye por nuestra sangre para regular nuestro nivel de hambre. Para evitar ataques de ansiedad es preferible comer más proteínas que carbohidratos. Esto hace que nuestros niveles de leptina se incrementen. No quiere decir que porque comamos más engordemos. Todo lo contrario. Tiene que ver con los tipos de alimentos que comemos, con qué regularidad y a qué horas del día. Si se consigue hacer una dieta baja en carbohidratos y más proteínas hacemos que la leptina trabaje a nuestro favor incrementando su función causando que tengamos menos impulsos por comer. En otras palabras, lo que comemos nos llena. Las ventajas de liberar esta hormona mediante una dieta basada en más proteínas que carbohidratos son que aparte de tener menos deseos de comer aumenta el gasto energético en nosotros. Por lo tanto, aceleraremos nuestro metabolismo y quemamos cada vez más calorías. Para aumentar nuestros niveles de leptina tenemos que evitar las dietas milagro con muy bajas calorías ya que reduces el metabolismo por comer poco. Es por ello la importancia de comer al menos cinco veces al día. El deporte también ayuda a incrementar esta hormona. Si no disponemos de tiempo para cocinar o estamos demasiado estresados con nuestras actividades principales, pues es normal que queramos comer por ansias o por placer. Esto es dado porque cuando uno tiene estrés aumenta el nivel de cortisol y este reduce los niveles de leptina, produciendo así los llamados ataques de ansiedad. La comida principal que debemos comer en base a una dieta equilibrada son la fruta y la verdura como primero, en segundo lugar las legumbres, por encima las proteínas como la carne de pollo, el pescado y los lácteos. En un nivel superior están los aceites y las grasas saturadas como el aceite de oliva y los aguacates. En penúltimo lugar los frutos secos como la almendra, los cacahuetes y en último lugar las grasas trans como los dulces, la bollería, patatas fritas, todo lo que tenga altos contenidos en carbohidratos. También hay que recordar que no es lo mismo comer carbohidratos en el desayuno que por las noches antes de acostarnos. Es recomendable consumir carbohidratos por las mañanas, ya que producen energía que ésta será gastada a lo largo del día. Aunque si lo consumimos antes de acostarnos a la noche, pues nuestro cuerpo lo almacenará como grasa, independientemente si hemos comido poco o mucho. Resumiendo, para bajar de peso de forma efectiva tenemos que comer unas cinco veces al día para acelerar nuestro metabolismo y quemar más calorías. Nuestra dieta debe priorizar las proteínas a los carbohidratos y comer estos últimos preferiblemente por la mañana.